¡Despacio, despacio! ¡Cuidado! Otro aterrizaje de manual. Otro aterrizaje de manual. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Insectos azules gigantes atacaría Odin! Obvio que las litenas azules deben tener algo que ellos quieren. Los Reach quieren robarnos la batería de poder central para consumir su energía. ¿Lo ves? Tenía razón. Eliminar la nave nodriza Reach es el mejor plan de acción. Gracias. Tengan cuidado y recuerden, todo saldrá bien. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Me aterra a mirar! ¿Ya destruimos la nave? Todavía no, pero creo que la estrategia funciona. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Ataque! ¡Ayuda a inmediato! ¿Soy el único que se asustó con eso? ¿Saint Walker? Se ha ido la señal. Tenemos que ayudarlo ahora mismo. ¡Tenemos que encontrar a Saint Walker en este caos! ¡Mío! Aquí perdimos la señal de Saint Walker. No debe estar muy lejos. Parece un buen planeta. Quizás sea seguro y no nos pase nada. ¡Es una emboscada! ¡No es seguro! ¡Esto no es nada bueno! ¡Socorro! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Raídete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Con esos brazotes podría cargar muchísimas cosas. ¡Ay, rayos! No quiero ni pensar de dónde vienen esos tentáculos. Disculpa, mi gran amigo, pero debemos pasar. Santo cielo, tendría que haberle ofrecido galletas de chocolate. ¿Así que tienes galletas? ¡Quiero galletas! ¡Suscríbete! ¡Azá! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Lo logramos! ¿Crees que en serio ya se fue? Mejor no nos quedamos a comprobarlo. A menos que vuelva con regalos. ¡Suscríbete! ¡Ay, vaya! ¿Ahora qué? ¡Suscríbete! 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 Con este tamaño, mis probabilidades de combatir esos tentáculos son... bajas. ¡No temas, detective! ¡Ayudaré! ¡Mientras pueda mantener la distancia! ¡Toma! ¡No temas, detective! ¡Ojoab 8 ¡Qué Na aún! ¡Para la elaчик! ¡Incfinderó exápotence! Car sense alto de balas. ¡Para ella! ¡ subconscious y apacarás! Abrita la la fuire. ¡Exprende este siglo! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos liberarlo! Todavía no entiendo qué ganamos con esto. ¡Gracias por su ayuda, amigos! Sabía que llegarían a tiempo. Saint Walker, eliminamos la nave nodriza Rick, pero siguen atacando. El máscara bajo se dirige a la batería de poder de los Linternas Azules. Tenemos que detenerlo. ¡Ten imágenes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, amigos. Los Linternas Azules están en deuda con ustedes. Necesitamos tu ayuda para reparar el daño causado por Raniac. Espero ser de ayuda. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!